¡Qué rabia! Un montón de dinero gastado en suplementación y no obtengo resultado. ¡Malditos influencers! A ver, ¿pero qué suplementos tomas? Pues esto, quemadores de grasa, lo que dicen que sirve para adelgazar, ¿no? Déjate de tonterías y mira, fíjate en este vídeo. ¿Quieres saber cuáles son los 7 suplementos que de verdad valen la pena y encima tienen respaldos científicos? Pues quédate en este vídeo porque te voy a contar cuáles son sus beneficios, la dosis recomendada por cada uno de ellos y además si a mí me han funcionado. Vamos a empezar por el que actualmente todo el mundo tiene en boca. La creatina. Este suplemento tan característico es uno de los más estudiados científicamente y a la par que más beneficios nos aporta en cuanto a rendimiento y a mejoras físicas, permitiéndote levantar más kilos, correr más rápido y recuperarte mejor. Además, debido a ello, favorece el aumento de la masa muscular y lo más importante, es segura y económica, tío. Ahora bien, todo el mundo dice la creatina, sí, súper importante, el primer día que te la tomas ya lo notas y en nada empiezas a ganar masa muscular. Déjame decirte que eso no es así, porque sí que es cierto que hay personas que lo notan desde los primeros días que se la toman, pero hay personas que no notan absolutamente nada. Y es que el problema es que la creatina funciona por acumulación. Es decir, imagínate un cubo que únicamente tiene utilidad si lo llenas hasta arriba. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no lo puedes llenar de una sola vez. Tienes que ir diariamente llenándolo con un vaso de agua, pues cuando llegue a esa plenitud empezará a dar efecto. Pues ese es más o menos su funcionamiento. Y ahora me digas, vale, me has hecho el símil de un vaso, pero ¿cuál es la dosis recomendada diaria que puedo tomar para que no me afecte en absolutamente nada y realmente me sirva? Pues bien, aquí hay diferentes perspectivas. Hay quien dice que no se pueden superar nunca los 5 gramos de creatina, otros que dicen que con 5 gramos ya es suficiente, y otros que te dicen que tienes que tomar un gramo de creatina por cada 10 kilos de peso corporal. En mi caso y en mi recomendación personal te diría que con 5 gramos es más que suficiente. Yo es lo que llevo tomando y peso alrededor de 80 kilos. Y si te preguntas si en mi caso me ha funcionado, debo decirte que sí, soy una de esas personas que sí que sienten que la creatina funciona. Desde la primera vez que la tomé empecé a notar que podía rendir un poco más en mis entrenamientos. Pero solo he notado eso, me he sentido más foco en los entrenamientos y que igual si podía hacer, yo qué sé, 10 repeticiones, pues desde el momento que empecé a tomar la creatina, pues podía hacer 11. Más o menos, es un poco la sensación que me dio a mí. Ahora, ¿otras personas? No lo sé. Yo sentí eso. Dicho esto, ya podemos pasar al segundo suplemento por excelencia, la proteína whey. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿realmente tomar batidos de proteínas después de tu entrenamiento de fuerza te ayuda a ganar masa muscular? No. Rotundamente, no. El uso de la proteína se recomienda única y exclusivamente a todas aquellas personas que no pueden llegar a la dosis diaria recomendada de proteínas necesarias en su día a día. Si tú eres una persona que come a tope de carne, pescado, legumbres y llegas a la dosis diaria de proteína, pues evidentemente no necesitas tomar esa suplementación a base de proteína. Porque tu cupo de proteínas necesarias diarias ya está cubierto. Ahora bien, ¿qué ocurre si tú no llegas a esa dosis recomendada de proteína diaria? Pues que en consecuencia no conseguirás ganar masa muscular, porque la proteína es la encargada de reparar los tejidos musculares, que se rompen tras el entrenamiento, y que en consecuencia generan esa hipertrofia para ganar masa muscular. Por lo tanto, si no llegas a la dosis recomendada, necesitas los batidos de proteína. Es más, algunas fórmulas de la proteína whey, como por ejemplo la isolada, la hidrolizada o la caseína, están pensadas para nuestra vida ajetreada. Por ejemplo, la absorción es más rápida o más lenta en función a la que tomemos. Dicho esto, ¿yo tomo proteína whey? Pues a veces. Hay días que no la tomo porque no me apetece o porque no me acuerdo o por lo que sea, ¿vale? No estoy pensando si me la tomo o no, porque yo lo que uso es MyFitnessPal, una app de estas que te calcula las calorías y requerimientos nutricionales diarios, y si veo que ya he llegado, pues no me tomo nada. Y si veo que no he llegado, pues decido si necesito un batido de proteína porque me apetece algo dulce, combinado con un yogur y que tenga sabor a chocolate, por ejemplo, y así me quito los antojos, o por otro lado, si me apetece algo de carne, pues me como carne y ya está, ¿vale? Depende. Pero siempre en casa tengo un par de sabores, vainilla y chocolate nunca fallan. Y si me pides cuál es la dosis recomendada, pues te diría entre 30 y 60 gramos de proteína diaria, que es un scoop o dos en función a tus necesidades calóricas, en función a la proteína. Así de simple. Siguiente suplemento, y este te adelanto desde ya que yo lo tomo todos los días. Sin él no funciona. Y es la cafeína. Este suplemento es un excelente potenciador de rendimiento, especialmente en deportes de resistencia, pero en fuerza también. La cafeína te ayuda a mantenerte alerta, mejorar tu concentración y reduce la percepción del esfuerzo, lo que significa que puedes entrenar más duro por más tiempo. Ahora bien, ¿cómo la podemos tomar? ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Qué tipos de cafeína hay? Pues bien, hay tres tipos de cafeína. El primero de ellos, el más usado y el que a mí más me gusta, es el café. Sí, así de simple. Ese café mañanero que nos despierta por las mañanas, también lo podemos usar 30 minutos antes de entrenar y nos potencia los resultados al máximo. Concentración, foco y nos espabila. Pero, evidentemente, también se pueden tomar las cápsulas de cafeína, que se suelen tomar más en deportes de resistencia, previos a una competición, y son, pues nada, unos comprimidos de 50 a 100 miligramos, porque se suelen tomar de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal, y se suelen usar más en deportes de resistencia. Ahora bien, estoy seguro que alguien para entrenar en el gimnasio también lo usa, pero lo más utilizado en el gimnasio, sin duda, son los pre-entrenos. Diferentes fórmulas que combinan taurina, cafeína, L-carnitina, creatina, bueno, es un combo de aminoácidos y de un montón de cosas que, bueno, representa que te dan ese foco y esa energía para entrenar. Pero bueno, mientras contenga la cafeína, todo qué. Con el tema de la cafeína yo te quiero ser completamente sincero, y te voy a decir lo que he tomado en mi vida, lo que tomo actualmente, y lo que tomo ciertos días en concreto, ¿vale? A ver, normalmente, antes de entrenar, unos 30-40 minutos, siempre me tomo un café, excepto los días de pierna. Que los días de pierna todos entendemos que son mucho más duros, muchos músculos grandes que tienen que moverse, y eso destruye el sistema nervioso central. Entonces, esos días tomo pre-entrenamiento, que contiene cafeína, taurina, creatina, creo, y betalanina, que eso hace que pique las orejas, es un efecto secundario de la betalanina, y a mí me ocurre, me pica las orejas, por eso solo lo tomo un día, el día de piernas, y ya está. Los demás café y tiramillas, tío. Cuarto suplemento, uno de los más hablados en la actualidad, el magnesio. ¿Qué ventajas tiene este suplemento? Que todo el mundo habla de él. El magnesio es fundamental para la función muscular y el descanso. Ayuda a prevenir calambres, mejora la calidad del sueño y reduce el estrés. Si entrenas mucho o te cuesta relajarte, el magnesio puede ser clave para tu recuperación. Ahora bien, no cualquier tipo de magnesio sirve, ya que existen muchísimas combinaciones, diferentes comprimidos, pero no te preocupes, que yo te voy a decir cuáles son los importantes. Y es que sin ir demasiado lejos, podemos encontrar el magnesio citrato, el magnesio glacinato, el magnesio malato, el magnesio óxido y el magnesio treonato. Pero en este caso, los que de verdad tienen las funciones anteriores que hemos mencionado son el glacinato y el citrato. Pero ojo, este último también tiene propiedades laxantes, el citrato. Así que puede ser que te vayas las patas para abajo. ¿Y cuál es la dosis recomendada? Pues bien, de 200 a 400 miligramos al día. Quiero destacar que yo ahora te estoy diciendo cuál es la dosis recomendada de cada uno de los suplementos, pero cuando tú los compres y los tengas, verás la dosis en el paquete. Que si ahora no te acuerdas, no pasa nada, simplemente te lo digo como dato por si los tienes y que la uses. Dicho esto, vamos al combo de los tres últimos suplementos que te aseguro que son importantísimos porque en la sociedad actual, la forma en la que vivimos, que si redes sociales, que si estrés crónico, que si poco descanso, son esenciales y todos carecemos de ellos. Todos, o casi todos, siempre está el típico que abraza un árbol, o sea... Ahora en serio, vamos a por el primero, el omega 3. Y es que los ácidos grasos omega 3 ayudan a reducir la inflamación, cuidan de tu salud cardiovascular y mejoran la recuperación. Así que si no comes el suficiente pescado graso, como por ejemplo salmón, atún, caballa, etc., el omega 3 es para ti. Pero eso sí, fíjate que el que compres contenga DHL y EPA combinados, ¿ok? Y la dosis recomendada suele ser unos 3 gramos al día, que es una cápsula. Ahora bien, el omega 3 y los dos suplementos que te diré a continuación, mi recomendación personal es que entiendes obtenerlos de forma natural. En este caso del omega 3, pues por ejemplo con el pescado. Pero también entiendo que actualmente, por ejemplo, el salmón está caro, el atún también, y bueno, tienes la opción de obtenerlo de forma artificial, en este caso con la suplementación, ¿vale? Pero sí que es verdad que es necesario. Así que si puedes comer pescado, come pescado, y si no, te suplementas con omega 3. ¿De acuerdo? ¿Y por qué te digo esto? Pues porque el siguiente son los multivitamínicos. Este suplemento combina vitaminas y minerales en una sola cápsula. Digamos que son una forma conveniente de que tu cuerpo reciba todos los nutrientes esenciales que necesita. Porque seamos sinceros, ¿cuántos de vosotros en todas y cada una de las comidas incluís frutas y verduras? Tú seguro que no, y deberías. Y en este caso, si no tomas la suficiente fruta y verdura, sí que sería interesante tomar multivitamínicos. Básicamente porque son funciones vitales del cuerpo, sistema inmune, y es importante comerlo, ¿vale? Entonces, los multivitamínicos, una o dos cápsulas diaria, digamos que cubren esas necesidades, ¿de acuerdo? Y por último, este suplemento, ojalá no tuviera que nombrarlo, pero es que de la forma en la que estamos viviendo en la actualidad, que prácticamente no salimos de casa, no nos movemos, no tenemos contacto con el sol, es la vitamina D. Malditas pantallitas, tío. El daño que están haciendo. Y es que la vitamina D es clave para la salud ósea y muscular. Y también refuerza el sistema inmune. Por lo tanto, si en tu contexto te pasas demasiado tiempo ajeno al sol, por el trabajo, por la escuela, porque te quedas en casa, por lo que sea, te recomiendo suplementarte de vitamina D. Ahora bien, como te he dicho hasta ahora, estos tres últimos suplementos no te los recomiendo tomártelos de forma diaria. Son complementos, ¿vale? Siempre intenta priorizar en la fruta y la verdura. No tengas que tomar multivitamínicos. Por otro lado, intenta comer pescado. No tengas que tomar omega 3. Y por último, toma el sol. Muévete, camina, que además los 10.000 pasos son esenciales. Puedes entrenar también en un parque, hacer calistenia, cualquier actividad, salar a correr, o sea, lo que sea. Al final, toma el sol de una forma u otra, ¿de acuerdo? Y no tendrás que suplementarte de vitamina D. Ahora bien, si no puedes hacer ninguna de las tres, pues, oye, los suplementos en este contexto vienen bien porque reforzan el sistema inmune y favorecen el funcionamiento del cuerpo humano, en este caso, ¿vale? Entonces, yo no los tomo diariamente. Ahora, pues, por las circunstancias, es la primera vez que tomo vitamina D. Y es básicamente porque trabajo en casa, entreno en casa, esto es mi casa, y por lo que sea, estamos en una época en la que llueve bastante, no se ve tanto la luz del sol, últimamente está nublado y tampoco puedo tomar el sol debido a ello. Pues entonces, me estoy suplementando de vitamina D. Pero cuando es verano, pues, prácticamente ni me suplemento ni nada porque también intento salir y además, teniendo un perro, pues, también me obliga a moverme y ver mundo, ¿no? Aunque en este caso, trabaje en casa y entreno en casa. Pero bueno, eso es lo que hay. Ojalá no tuviera que suplementarme. Antes corría y prácticamente estaba todos los días en el bosque abrazando árboles, pero actualmente no es el caso porque ahora salto a la comba y voy a correr días contados porque me gusta y lo necesito ir a la naturaleza porque me mola, pero actualmente no lo hago tanto, ¿vale? Así de sencillo. Así que ya lo sabes, si quieres que hable de algún suplemento en específico que no ha salido en este vídeo, me lo dejas en comentarios, ¿de acuerdo? Y es muy importante que te suscribas para que veas el vídeo cuando lo suba. Y otra cosa interesante, y es que si quieres que profundice en alguno de los suplementos que te he hablado en este vídeo, porque los hemos hablado todos pero de pasada, no he profundizado exclusivamente en ninguno de ellos, pues también lo podemos hacer. Me escribes, por ejemplo, quiero que hables más de la creatina, de los mitos que tiene la creatina, que si te quedas calvo, que si te hace dolores en el estómago o te vas las patas para abajo. Yo te hablaré de esos mitos y descartaremos o diremos que igual puede ser cierto, ¿de acuerdo? Que no es el caso, pero bueno, hablaremos de los mitos y esas cositas si os interesa, ¿de acuerdo? Lo dejáis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Fuerte abrazo.